Nos reportan que la imprudencia en las carreteras, un niño, un menor de edad, con todo el rostro, la cabecita de fuera, mientras el vehículo va a toda marcha. Tenemos estas imágenes que están llegando ya a nuestra sala de redacción. Nos reportan nuestros amigos televidentes, recuerda el 5691-7782, pues está de fuera completamente, más de lo que podíamos imaginar. Este niño va sentado, este menor de edad aparentemente va sentado en la parte de afuera. Miren ustedes y se ve que van varias personas adentro y no le dicen absolutamente nada. Él va sentado directamente, se ve que es como un adolescente de unos 10, 12 años. Ahí se puede observar cómo va sentado, como si nada. Esto es en la ruta directamente que va de la costa sur San Vicente Pacaya hacia la costa sur. Aquí tenemos estas imágenes, realmente imprudencia total en la carretera. Recuerde, un frenazo, cualquier cosa puede suceder, va como si nada, haciendo alarde de la seguridad. Lastimosamente, este tipo de complicaciones pueden traer graves resultados. De hecho, situaciones similares a esta han provocado la muerte. Te va saludando a los demás, va tomando algo, no se sabe exactamente qué es. A nosotros nos enviaban precisamente el reporte cuando llegaba el dato que era un jovencito, adolescente, un niño. Aquí tenemos las imágenes, cómo está ingresando ya a la población. Como si nada, verifiquemos si más adelante habrá algún tipo de agente de la policía o algún agente de tránsito en el área. Usted puede observar cómo va fresco, como si nada estuviera pasando. Quiero seguridad sentado totalmente en la ventana, allí en la ventana. Y las personas que van conduciendo no dicen absolutamente nada. Se ven dos, tres personas que van ahí junto con él.